hola que tal mi nombre es cabecilla y te doy la bienvenida a este vídeo donde trataremos el tema del nintendo direct que tuvimos hace muy muy poco tiempo porque porque realmente no quería hacer una vídeo reacción y nada por el estilo realmente no me interesaba mucho lo que pudieran llegar anunciar tenía bajas expectativas y de las expectativas que tenía de hecho cumplieron algunas de ellas así que precisamente vamos a hablar un poco de eso voy a hablar de las cosas que me importaban más del direct no voy a hablar de todo porque realmente como yo vi el direct después realmente me salte cosas que evidentemente no me importaban pero por suerte para este direct empezamos con algo muy interesante que es el anuncio de un nuevo mario y luigi después de casi 10 años de ausencia y tengo que decir esto es algo que ya veía venir algo que parecía ya demasiado muy muy obvio era cuestión de tiempo que anunciaban otro mario y precisamente porque ya tuvimos un remake de de 1000 year door de legend of seven stars era inevitable que hubiera un mario y luigi en camino sobre todo porque había encuestas donde preguntaban si la gente quería ver otra vez a mario y luigi evidentemente tuvieron respuestas positivas o sea es una franquicia que si fracasó no fue porque la gente no quisiera jugarlo sino porque él ya nadie quería el 310 y para colmo la última entrega que lanzaron era compatible en la consola que ya o sea era un remake de un juego que ya compatible en la consola donde fue lanzado era un total despropósito absurdo era ridículo y para colmar un remake que nadie quería porque era un juego que ya era bastante bueno por sí mismo lo que la gente quería de un nuevo mario y luigi y pues finalmente aquí lo tenemos de hecho es curioso que esta sea la única franquicia rpg de mario que no sea un remake precisamente porque lo que la condenó fueron los remakes lo que necesitaba era una entrega y parece que por fin nos la están dando qué opino de este juego o sea de lo que hemos visto qué opino de mario y luigi brothership para empezar el título no me gusta mucho el el subtítulo brothership suena bastante raro pero me da igual realmente el título no importa mucho lo que sí tengo que decir es que no soy muy fan de que hagan el uso del modelos 3d yo hubiera preferido que hubieran mantenido el los diseños 2d y que hayan aprovechado que sea en hd para poder hacer sprites animados al estilo wario land shake it pero entiendo que eso hubiera sido muy costoso realmente no sé cuánto le costó a nintendo a trish or hacer el el como se llama el wario land shake it porque ese juego es precioso o sea las animaciones son preciosas pero es un juego que podemos decir que tiene las animaciones algo limitadas por ser un este plataformero aquí hubieran tenido que hacer animaciones para todos los ataques o sea si hubiera sido una cosa desquiciada no pero yo entiendo que obviamente no pueden hacer algo así aún así hubiera preferido que hubieran hecho hecho uso de sprites que hubiera sido un poco más a lo 2d hd como se ve en el trailer de dragon quest 3 pero ya trabajó con lo que tenían no creo que este juego sea que digamos de la talla triple a o sea que este juego obviamente no está costando lo mismo que costó hacer verdad de white is of the king o mario odyssey y eso está bien yo no necesito que el juego sea una monstruosidad tecnológica a mí lo que importa es que se juegue como un mario y luigi y que tenga precisamente esos elementos que distanciaban a los rpg de los medios tradicionales es decir la aparición de elementos ajenos a mario pitch bowser a gumbas y esas cosas y precisamente lo que nos muestra en el tel nos muestra un set de nuevos villanos creo que se muestra lo que parece el villano principal en una parte más adelante del trailer y podemos ver que estamos probando islas ajenas al reino champiñón por ahora nos han mostrado visuales que sean tan distantes de lo que es el reino champiñón como pasó en superstar saga por ejemplo pero con que me digan que esto no es mario versus bowser por pitch yo creo que ya estamos dando un paso adelante porque el último juego principal de mario y que no fue un rpg fue paper jam y ese juego tenía el potencial para hacer algo tan bestialmente hermoso era una combinación de mario y luigi con paper mario y han podido explotar en los villanos de esas dos franquicias y usarles un buen uso y en lugar de eso se limitaron por hacer mario versus bowser versus mario versus bowser y es como porque vas a hacer un crossover de una franquicia de mario si sólo vas a enfocarte en lo más básico de mario y ni siquiera lo que caracteriza estas dos franquicias por separado más allá del estilo de combate es lo único que conservaron entonces ya aquí parece que es un regreso a las raíces solamente jugamos con mario y luigi lo cual me parece perfecto porque si era inevitable que también la franquicia se estancara si cada vez querían añadir nuevos personajes para mario y luigi 2 ya te controlábamos cuatro personajes para mario y luigi 3 controlábamos tres y para dream team el cuarto juego este otra vez sea mario y luigi después mario luigi paper mario o sea solamente pasábamos de tener más a menos era el cambio principal aquí me parece que el cambio principal que podemos ver es que los ataques básicos como los saltos el uso de los martillos se pueden potenciar al utilizar a los dos hermanos en un solo ataque perdón por golpear el micrófono por ejemplo el ataque del martillo yo estoy seguro de que vas a poder hacer un ataque con martillo normal pero puedes potenciarlo si haces que los dos personajes atacan al mismo tiempo eso yo creo que es el beneficio de que el ataque es más poderoso pero pierdes un uno de los dos turnos que tienes por oportunidad entonces eso influye algo del factor de estrategia y a mí me gusta ese cambio es un cambio interesante realmente estoy ansioso por jugar este juego probablemente es a uno de los que más esperaba que anunciaran o sea ellos como digo pensé ya sabía que a cuestión de tiempo no sabía si iban a hacerlo este directo estaba muy seguro que iban a hacerlo pero y está la duda de pues acaba de salir este de daus and your door y hace no mucho salió el el mario rpg y precisamente este juego va a salir por las hechas que salió el mario rpg así que bienvenido sea nos dieron la trilogía sagrada de mario rpg toda en el lapso de aproximadamente un año dios mío eso es una locura pero bueno vamos a avanzar con otros juegos el snitch championship no importa en lo absoluto no tengo mucho que comentar de este pero me llamó la atención el fantasia una especie de retorno a los juegos de rpg de square en islos de final fantasy este me parece bien que nos pongan alternativas para las personas que jugamos los final fantasy clásicos porque realmente al menos para gente como yo los juegos como el revirt o el final fantasy 16 realmente no puedo decir si son malos o buenos juegos solo puedo decir que a mí no me interesan ni me gustan así de sencillo es no es nada complicado y yo personalmente si extrañaba que hicieran juegos rpg de este estilo y fantasia parece precisamente ocuparse de cubrir esas bases pero obviamente también trayendo algo a la mesa en este caso pues del hecho de que puedes hacer ataques que pueden conectar con varios enemigos enemigos a la vez me parece interesante porque normalmente pues cuando uno se dejó a estos juegos prefiere enfrentarse a pequeñas cantidades de enemigos a pelearse contra docenas y aquí hacen precisamente lo contrario es bastante curioso y si es uno de los juegos que estoy al tanto que si me interesa adquirir que si me interesa jugarlo no es que me vuelva al ojo pero si me llama la atención jugarlo sigamos más adelante no puedo creer que en serio han perdido tanto tiempo mostrando una actualización de un juego de básquetbol para el juego de mí es que nadie le gustó está un metro y venia unos juegos de caricaturas a mongos el de granja el de granja se ve curioso voy a ser sincero me llamó mucho la atención pero no porque quiero jugarlo sino porque es demasiado ridículo me gusta el concepto después de farme ya tenemos hay un espacio en negro aquí porque yo no o sea no sé si sea cosa mía o no pero a veces cuando me quieren mostrar un juego pero el juego es terrible mi cerebro no detectando es no sé si están mostrando un juego terrible aquí en este momento no nada una basura yo solamente veo negro así que vamos a adelantar porque no hay nada allí en esa parte del vídeo por alguna razón y después tenemos dragon quest 3 este juego ya sabemos que está siendo desarrollado y parece que contrataron a la orquesta de tokio para poder hacer el soundtrack de este juego eso es fenomenal a mí me gusta mucho es la estética de los rpgs 2 hd 2d que es un título ridículo para referirse a estas cosas pero es como lo llaman a mí me gusta mucho esta estética yo sé que hay mucha gente que está de hoy no se ve horrible a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho mucho cómo se ve esto desde que jugué auto para través dije este es el camino para tomar y estoy muy alegre de que sigan haciendo juegos con estos de este motor gráfico y pues qué mejor que hacerlo con drone pues no entonces pues ya sabemos que ya está la un quest 3 pero también anunciaron que iban a hacer drone quest 1 y 2 en hd 2d así que ahí está toda la trilogía de familia el rey este va a estar disponible a lo largo de este año y el próximo esto es algo que definitivamente yo voy a jugar este desde que lo anunció en el año pasado estado impaciente por jugarlo así que pues ya cuando sabemos a ver eso está el juego horrible de los funcos y es más son dos el juego de torres de contra los juegos para el nintendo switch online no hay que decir que me alegra mucho que hayan añadido mi juego favorito de metroid o sea el juego favorito de metro y de toda la game boy y como ya sabrán metro y es una de mis franquillas ahorita así que definitivamente esto es uno de los juegos que está en mi top 3 en mi top 10 está en mi top 5 metroid zero mission de hecho antes de empezar a grabar esto lo estaba jugando y digo es que en serio este juego es una joya es una cosa increíble además de eso también anunció un turo que perfect dark y ya ahora existe una versión de nintendo 64 online que esté con más 17 así que a partir de ahora conquer ya es un candidato elegible para el nintendo switch online lo cual me parece perfecto o sea conquer es una joya que es muy muy difícil de conseguir y que por desgracia mucha gente no ha podido jugar así que por fin que se presente la oportunidad de que la gente pueda jugar con que el que no sea solo en xbox me parece una idea fenomenal o sea es eso es excelente no y así que en sí muy buenas elecciones para el nintendo switch online sigo remarcando que esto no debería tener el precio que tiene pero por lo menos están de poco en poco poniendo juegos que van valiendo la pena que están haciendo que ya digas ok este juego si tiene un valor y después están phantom brave ese juego me llama atención pero como yo no jugó juegos de estrategia en tiempo real de este estilo al menos o sea si jugó a los mayor por los rabies pero este es otro tipo de estrategia por lo que este no sé qué opinar pero podría interesarme la colección de los madres capcom es una mamada que no está el 3 o sea el 3 es un juegazo brutal y no está o sea yo entiendo que en la wii no podían ponerlo porque un juego de xbox 360 y playstation 3 pero esta es la jodida nintendo switch porque coño está el madres capcom 3 pues ya no importa ok yo era uno de los juegos que quería que pusieran la switch desde que anuncian la switch porque era portátil y dije dios mío esto es una oportunidad de ahora y no no aprovechan unos hueones los de capcom y luego tenemos el mario pari este bonanza creo que llama no no nunca había oído esa palabra en mi vida voy a ser sincero como ustedes no sé por qué jamboree perdón es jamboree y nunca había visto esa palabra en mi vida este y no sé por qué insisten en poner el título super solamente lo hace más confuso todos los mario party para switch tienen la palabra super en una parte está super mario party mario party super stars y ahora super mario party jamboree o sea que jodida sopa de letras están haciendo aquí porque se esfuerzan por hacer complicado el título yo sé que después del 10 iba a sonar extraño 11 12 13 pero al menos es más fácil es de diferenciar cuál es el que quieres si un niño le dice a su papá que no sabe nada de videojuegos va a decir quiero super mario party jamboree va a la tienda y ve super mario party super mario party super star super mario party jamboree va a decir cuál es cuál era cuál era sobre todo para gente latina como yo en mi caso mi familia siempre tenía confusión con los juegos cuando yo pedía algo para navidad decía que el wario world y van a tienda y decían wario world world cuál era cuál de los dos era o sea literalmente yo ni siquiera tenía un gameboy advance entonces me compraron el wario war war where perdón y ni siquiera tenía con qué jugarlo entonces dije pues que no el que quería el world ya tuve que ir yo para que corrigieran el problema porque ni siquiera ellos saben cuál juego era y esto es una estupidez porque vas a ponerle super a todos los mario party a partir de ahora es ridículo pero más allá de eso pues tengo que decir que es excepcionante que mario party super stars que hasta ahora me parece el mejor juego de la franquicia por que logró poner junta varias cosas muy buenas de los primeros juegos y muchos de los minijuegos de los que siguieron después en eq me pareció un paquete excepcional es un juego muy bueno pero tiene tan poquitos este tableros que dices o sea me gusta mucho el juego pero no hay mucho que pueda hacer no puedo exprimir mucho de este juego porque hay muy pocos tableros y ahora vienen aquí y te ponen tableros de mario party 2 y mario party 1 te ponen el castillo de las nubes de mario y te ponen western land y dices one one es que yo no sé yo creo que si hubieran añadido estos tableros u otros tableros como dlc para mario party superstars hubiera sido una oportunidad para ganar cantidades absurdas de ventas de dlc yo creo que incluso si hubieran sido solamente estos dos tableros muchísima gente que compró el superstars los hubiera comprado sin dudar porque realmente ese juego requiere más contenido y aquí están con no no vamos a seguir con la fórmula clásica no vamos a vender dlc mejor vamos a vender otro juego para que lo juegues y digas hay que es que yo jugar este tablero agarras el juego y lo cambias no porque o sea yo entiendo que hacíamos eso en la 64 en la gamecube hasta en la wii porque la wii no tenía capacidad de memoria de un carajo y se tardaba horas y horas en descargar algo ya estamos dos generaciones desde la wii y seguimos con este modelo viejo que ya no tiene sentido en esta a estas alturas ya no tiene sentido no sé yo creo o sea yo sé por experiencia que hay muchos fanboys de nintendo cada tarde ah pero es que metió nuevos ítems y no sé qué no es qué o sea para justificar que esto no pudo haber sido un dlc yo digo realmente necesitamos tener un tablero con más de 200 espacios para que puedas usar un bloque que tenga un máximo de 40 espacios para saltarse o podríamos simplemente haber hecho un tablero un poco más pequeño y ponerlo y ya o sea yo no sé yo creo que la gran mayoría de los fans viejos de mario party habían preferido un dlc donde habían metido el castillo en las nubes de mario y western land y otros tableros como luigi's engineering room este varios battlefield este western land pirate land este bowser land bowser land es un tablero brutal es me encanta me encanta el de bowser land poner los tableros de mario party 3 sólo tenemos un tablero de mario party 3 y en este juego ni siquiera pusieron tampoco tablero de mario party 3 es uno de mario party 1 y 2 entonces yo pienso que realmente deberían reestructurar su forma de hacer los mario party porque esta forma de te vendemos un paquete y luego te vendemos otro como un juego completo y luego otro como un juego completo o sea yo entiendo y entiendo que eso lo hacíamos antes pero esto ya no es ya no es 2006 esto ya no es 2010 estamos en 2024 porque seguimos con este modelo viejo a mí me parece ridículo pero quién sabe si encuentro este juego en un descuento un descuento significativo si lo voy a comprar pero así que diga voy a estoy ansioso por comprarlo tengo que comprarlo justo ahora no no interesa comprarlo justo ahora no me interesa comprarlo hoy ni en un año lo compraré si se presenta la oportunidad no es algo que esté buscando de forma activa así que pues eso este vamos a seguir adelante así también hay un modo de batalla contra vos está muy raro eso a una cosa bastante curiosa es el modo carrera de mario party quiero contar una anécdota muy chistosa yo soñé con ese modo yo soñé con ese modo una vez de hecho que yo mismo no sabía cómo explicarlo porque dije cómo coño va a ser un mario party donde están 100 personajes corriendo o sea en mi sueño eran 100 personajes y estaba el rey bomba y muchos personajes pero era este mismo modo de juego fue algo bastante bizarro fue muy muy bizarro quería mencionarlo por lo extraño que fue muy bien vamos a seguir adelante a este juego que tiene estética de links awakening remake en primer lugar creo que ya lo he comentado este el remake no me gustó mucho precisamente porque no aprovechó el potencial de ser un remake para arreglar muchas cosas que se pudieron haber arreglado arreglo algunas pero hay muchas muchas más que pudieron arreglarse para que el juego fuera perfecto o al menos que fuera mucho mejor obviamente perfecto no iba a lograr ser a menos de que si sea es de ser y pues no ese no al punto no era un remake y aquí tenemos este juego nuevo de la franquicia de the legend of zelda y tengo que decir yo sé yo he hablado mucho de tears of the kingdom a odio ese juego ya lo he dejado muy claro y me gustó mucho bread of the wild pero no lo consiguió un juego de zelda entonces yo creo que muchos han de pensar ok aquí está tu puto zelda ya puedes callarte esto no es un puto juego de zelda esto es un juego de puzzles con la cámara de zelda con los monstruos de zelda pero no se juega como zelda o sea no sé por qué no sé si hay una regla interna en nintendo que prohíbe que se la pueda atacar directamente a los enemigos que para golpearlos patearlos orientarles bombas dispararles acuchillarlos o sea porque es algo que nunca me había dado cuenta pero analizando lo después de esta mierda este me parece que hay una regla interna en nintendo que prohíbe que puedas que zelda pueda defenderse de forma violenta porque es una princesa entonces como es una princesa tiene prohibido ser violenta así que mejor edición este juego de puzzles raro donde creas más bien pones cosas que copias ok no voy a negar que este concepto es interesante a primera vista realmente espero que todo el juego no se juega así pero o sea aquí puedo ver que hay un menú que muestra que sólo tiene ese objeto entonces probablemente tengamos el boomerang o otras cosas parecidas pero lo que es el centro del gameplay esto de invocar monstruos invocar mesas invocar camas no me gusta no me gusta o sea voy a ser sincero ahí no me gusta a mí no me interesa esto es todo para mí o sea desde mi punto de vista como un fan de celda esto no me gusta como un juego de celda o sea a mí esto no me gusta como un juego de celda esto se ve se ve interesante ok no voy a decir que el juego se ve mal no voy a decir que el juego sea aburrido pero sí voy a decir que esto no me interesa como un fan de celda porque yo llevo esperando cuánto ha sido desde el 2011 no recuerdo si es 2011 cuando salió between worlds son ya 13 años sin un juego real de celda y que me vengan y me digan que este es un jueves de la un juego real nuevo porque si tenemos el remake de lynx awakening que como ya dije no me gustó mucho porque no aprovecharon para arreglarlo este tenemos el skyward sword que es el peor juego existido y habido por haber de celda que si es un juego de celda y ya eso es todo lo que tenemos de celda que no sea de los del switch online porque el switch online tenemos todos los cerros de celda verdad incluso ya tenemos aliento de paz dos veces pero si esa yo realmente no me interesa mucho esto este ya es un caso en el que sigo es un concepto interesante pero realmente a mí no me interesa en lo más mínimo jugarlo ni siquiera si lo encontraron en oferta creo que lo compraría porque se ve muy aburrido para mí no no es para nada lo que yo quisiera jugar así que si fan de enojado de celda vacío enojado porque no hay juegos de celda y ya acepté que la franquicia está muerta que ya nunca vamos a ver un juego de celda la franquicia se murió a pesar de que era un éxito que solo nintendo haría algo así de desquiciado no borrar unas franquicias más exitosas porque sí tenemos just dance tenemos el juego de horizon 0 down para nintendo que es una de las cosas más extrañas que he visto el tenemos el juego del gato stray son juegos que no me interesan y que algunos de ellos ya son viejos tenemos el juego de los hobbits tenemos el ace attorney interrogation yo no llevo mucho tiempo jugando ace attorney de hecho lo jugué el año pasado el primero en la colección que salió para switch está muy padre esa franquicia está muy muy padre y yo sabía que existía esta este spin off pero nunca nunca pensé en jugarlos porque sabía que que no estaban para consolas modernas ya bien y me ponen que ahora sí va a estar y junto con un juego que nunca salió a japonés ok está en bandeja de plata muchísimas gracias esto se ve muy bien me interesa mucho jugarlo tenemos el juego con los diseños de dangan ropa que a mí no me gustan en lo más mínimo tenemos este juego como se llama el remaining nos salga también se ve bien y pasamos al último anuncio que yo creo que es por el que precisamente le dio un clic a este vídeo metroid prime 4 beyond que puede decir se ve muy bien o sea el metroid prime 1 remaster se veía espectacular esto ya está construido desde cero así que se ve todavía mejor veo gente en twitter que está diciendo es que esto no está corriendo en la switch esto está corriendo en la sucesora y si bien yo sé o sea ni siquiera es cosa que creo yo sé que este juego va a ser intergeneracional este juego va a tener una versión mejorada para la nueva consola de nintendo que vaya a salir el próximo año yo sé que sí que eso va a ser una realidad que este va a ser como el veo de wild para la próxima consola de nintendo yo sé que eso es verdad pero esto que estamos viendo después de jugar el metroid prime remaster yo sé que esto está corriendo en la switch o sea esto es un juego de switch y se nota porque están lanzando algunos trucos que ya reconozco de tantos juegos de sus que he jugado ya reconozco de los trucos visuales que hacen para que esto sea mejor de lo que realmente es el modelo que sea mejor de lo que realmente debería o sea esto es un trabajo de texturas e iluminación este juego si le cambiamos los visuales las sombras y la iluminación las texturas sería muy obvio que es un juego de switch pero está tan bien cuidado el trabajo de este juego que incluso está engañando a la gente o sea no quiero ni imaginarme cómo va a ser el juego cuando salga para la próxima consola o sea así de loco está porque estos trucos que estamos viendo estos trucos los usa precisamente paper mario de los engerador yo sé que mucha gente no tiene el ojo para ver esas cosas pero es muy obvio que estos son trucos que está que usaron en prime 1 y en taus engerador así que si esto es un juego de switch jóvenes sé que es impresionante pero sigue siendo un juego de switch y es muy muy irónico de hecho que este juego sea retro studio mientras que el otro juego que no pude ver porque la pantalla estaba en negro sigue habiéndose como un juego de wii porque o sea ni siquiera retro estudio le gusta ese juego de mierda ni siquiera se le dieron la atención de hacerle un remake como pasó con prime 1 que en la misma engine es ridículo así ya hablando sobre lo que se ve en entrar de metro y prime 4 este tengo que decir se ve con metro y para no sea es lo primero lo principal se ve como metro y prime empieza muy caótico y eso a mí no me gusta porque le está dando una visión alterada de las cosas a la gente porque si yo sé que los juegos de metric prime empiezan de esta forma metro y para uno empieza en la estación de los piratas orfeo y también es un caos en metric prime 2 podemos ver a los ink aniquilando a la federación y en metric prime 3 de plano empieza una guerra contra los piratas en miedo cuando tú estás en la nave y se hace un caos brutal o sea y nunca me ha gustado que hagan esas instrucciones por metric prime porque porque te están vendiendo algo que no es el juego aquí parece que es un juego de acción metric prime no es un juego de acción jóvenes así tiene acción pero no es el enfoque principal es el enfoque principal aquí claramente están poniendo que parece un juego de acción parece un shooter parece este como se llama parece un halo casi y no metro y no es así jóvenes metro y primero es así no se hagan ilusiones de que ésta sea un juego de acción pero si yo sé que nintendo está promocionando lo así que le dicen a retro studio y hazlo así es porque saben que lo importante es vender el juego y ya sea jugador le gusta después lo que hay o no ya es cosa del jugador aquí algunas cosas que quiero mencionar me gusta el hub está actualizado se ve más limpio que en otros juegos de metric prime y al estar ya adaptado ahora sí desde el principio para pantallas en widescreen queda muy limpia la imagen el cañón de samus parece muy parecido a los de metric prime no sólo son los tres originales por lo que me imagino que este juego ha de tomar lugar no muy adelante en el futuro sea esto todavía es antes de por lo menos metro y fusión es lo que yo yo que lo que yo entiendo porque los piratas espaciales siguen existiendo así que muy probablemente esto va antes de super metro y todavía pero voy a hacerle sincero yo preferiría que esto sea después de super metro y porque porque metro y se estancó muy feo al aniquilar a los metros en el tercer juego y después de eso empezamos a ver los tramas recicladas de clonación de metro y en el metro y fusión y metro y o de en empezamos a quedarnos atascados y también metro y prime se quedó estancado porque tenía que ponerse siempre antes de super metro y siempre o sea no podíamos ver elementos que salieron más adelante en metros como el x o cosas así pero yo creo que este juego sería la oportunidad perfecta de traer de vuelta muchas de las cosas sin forzar tanto la trama si esto toma lugar después de fusión o mejor aún después de dread o sea si esto va después de dread y aprovechan el hecho de que xylux tiene los metroids y que estamos volvió a su estado normal ahora que el x destruyó la vacuna del metro y que tenía ya o sea ya no tiene las habilidades de metro y dread y también estamos aprovechando para ver un resurgir de los piratas espaciales este juego podría arreglar todos los problemas que tiene la franquicia estancada voy a arreglarlos muy fácilmente o sea simplemente ponemos esto después de dread decimos oye xylux este incubó una una reina metroid y el hijo de su puta madre lo está clonando o sea no ni siquiera clonando lo está reproduciendo si esto llega a hacerse si tienen la idea de hacer esto con metro y cuatro metro y va a salir de ese estancamiento es que se acorraló solo metro y va a poder salir de ese estancamiento y si pueden hacer eso sería absolutamente increíble o sea bueno yo si hacen eso me voy a voy a aplaudirles porque sea una jugada maestra si una jugada increíblemente ingeniosa para poder hacer que la franquicia ya no sea tan difícil de escribir porque es uno de los problemas de metro y es muy difícil continuar con la franquicia porque ya todo está contado ya todos están muertos incluso está muerto es raven big o sea ya yo sé que metro y dread deja abierta la posibilidad de que haya más chozo pero raven big era como el mayor chozo de todos incluso el que entrenó a samus por el amor de dios a metro y tres está escrito como una conclusión total porque ya no se podía hacer más con una franquicia pero si metro y prime cuatro billones puede sacarnos de ese agujero podríamos ver un resurgir o sea una nueva estapa de la franquicia y poder conocer más otros elementos no podemos ver que regresa al escáner podemos ver a los piratas espaciales podemos ver pues algo de la morfosfera de que 7 en las físicas de metro y prime uno o sea yo es me parece obvio que esto lo hicieron en base con en metro y prime uno como la base completa de esto la velocidad de los disparos todo eso sigue siendo exactamente igual que metro y prime así que esto no va a convertirse en un juego de acción nada más señores me parece curioso que zailux me parece que está trabajando con los piratas espaciales porque zailux en sí él no tiene una afiliación con nadie él es un cazarrecompensas igual que samus y si o sea ahorita que compare este los soldados con los que él entra y los soldados con los que está peleando samus o sea los piratas espaciales si son los mismos por lo que si esto se ve muy bien vamos a ser sinceros de esto se ve espectacular jóvenes en serio o sea yo no puedo esperar para ver más de este juego va a ser el próximo año me imagino que como dije va a ser un juego de lanzamiento junto con la nueva consola por lo que yo asumo que podría salir por ahí por marzo o en verano no creo que nintendo vaya a esperarse hasta navidades para lanzar la nueva consola pero quién sabe pero si yo pienso que este juego va a seguir junto con esa consola así que más o menos de ahí tenemos fechas tentativas y por supuesto el panel fin la imagen final que ahora sí nos muestra algo más como lo que es metro y prime que son los ambientes a las criaturas espaciales y todo eso me gusta mucho que hayan optado por un ambiente selvático porque hace mucho que no habíamos un ambiente selvático metro y o sea y este se ve abierto o sea es algo que no se se ve mucho en metros que hagamos ambientes abiertos en metros es muy claustrofóbico por lo general y a mí me gusta que hayan optado por esto porque ya no tenemos por qué restringirnos con las limitaciones claro que espero que sigamos con ambientes claustrofóbicos porque no creo que vamos a tener todos los espados abiertos yo creo que va a haber cuevas estaciones de los piratas espaciales este cadernas este volcanes los volcanes son esenciales para metros siempre hay niveles de volcanes me gusta el traje de samus esto se ve impecable yo confío en que retro estudios si va a poder hacer metro y porque es lo que sí saben hacer ellos saben hacer muy bien estos juegos de metric prime no puedo decir lo mismo a otras franquicias con lo que han trabajado pero metric prime se ve que va a ser un juegazo eso es todo o sea lo que es del direct obviamente mario y y metro y prime 4 fueron los grandes anuncios y me alegra mucho que los hayan hecho a mario y por suerte va a salir este año así que puedo decir que al menos la nintendo switch todavía no está muerta o sea todavía no está muerta ya para allá pero todavía tiene algo que ofrecer incluso si no todo me llamó la atención así que si en general yo diría que es un buen directo no es la mejor cosa jamás vista y por haber obviamente tengo mis este preferencias por metro y prime y mario y luigi pero entiendo que pues fans acérrimos de celda como yo no encontró muy interesante ese anuncio los fans de aunque como no tuvieron ningún juego del que hablar porque no hay nada interesante en este directo porque no hay ningún buen juego de donkey kong pudieron haber anunciado donkey kong 94 donkey kong 64 pero no no hubo ningún juego de donkey kong mayor tristeza de mario party pues es agridulce porque es más mario party pero habíamos preferido dlc y de rpg nos surtieron bastante bien así que yo creo que con eso puede decir que es un buen directo en bases generales para fans de mario tal vez no tanto porque no hubo un juego de plataformero tal cual de mario pero ya creo que eso es lo de menos igual dentro de poco va a ser luis mansion 2 para quienes no han jugado así que hay mucho mario para rato al menos y pues si eso es todo esa fue mi opinión del nintendo direct espero que les haya gustado este vídeo ya saben si les gustó denle me gusta comentenlo y compartan tus amigos eso me ayuda muchísimo y si lo desean pueden suscribirse a mi canal mi nombre es cabecilla y nos veremos en un próximo vídeo chao